¡Hola gatitos peluditos y regordetes! ¡Ey yo, Gigi! Hoy vengo a hablaros de algo que cambió mi vida y ese cambio empezó el día 20 de mayo Ese fue el primer concierto de Ducto Prats que asistí Sí, os parecerá una tontería de que os venga aquí a hablar otra vez de Ducto Prats y de todo esto pero realmente es algo que necesito contaros para que entendáis este fanatismo por este grupo Básicamente yo no conocía a este grupo de nada o sea, yo música catalana nula no escuchaba absolutamente nada no me gustaba nada porque siempre que había ido era en plan no me llama, me gusta más lo que es el estilo pop, americano, pop, K-pop, J-pop todo esto, o sea, todo lo que sea friki, raro, no, que no sea muy común me gustaba más que no lo que todo el mundo seguía aquí en Cataluña o etcétera, etcétera El día 20 de mayo fuimos al primer concierto que era en Purqueras que fuimos básicamente en plan de nos habían hablado del grupo y fuimos a decir, pues si nos apetece salir de fiesta pues vamos hoy a un sitio que no vayamos nunca a hacer algo que no hacemos nunca y a ver qué tal, si nos lo pasamos bien o no porque al fin y al cabo es algo nuevo pues fuimos a Purqueras, que era el pueblo, a las barracas de allí que eran fiestas y tal y tocaba Ducto Prats y nosotros pensando, va, este grupo va a ser típico grupo catalán que no te gusta, refiriéndome a mis gustos, ¿vale? típico grupo catalán que no me gusta, que no me llama, que no me llena, pues nada total, que fuimos nos plantamos allí yo con las esperanzas nulas de que fuera un desastre total esa noche pero no sé por qué tenía esa fe y una vez allí, pues empezaron a tocar y fue en plan de esto qué es, esto es milagroso no tengo imágenes de ese concierto porque no grabé nada, no tenía nada no hice fotos bueno, hice fotos con mis amigos pero no, nada, o sea no tengo vídeos, por decirlo así y eso es lo que me habría gustado poner mientras yo os explicaba, ¿vale? pero no tengo nada que ya en ese concierto, no sé cómo lo hice estuve en segunda, tercera fila o sea, me planteé ahí y fue en plan de estábamos lejos y dijimos necesito ir más hacia adelante porque quiero verlos más de cerca porque su música me está llamando mucho y eso era algo que a mí, en mi vida me había pasado o sea, estaba flipando total, que ese concierto me lo pasé súper bien con mis amigos que tampoco les lleva este rollo para nada algunos más que otros pero básicamente ninguno nos lleva este rollo nunca nunca nos imaginaríamos que nos gustara tanto esta música no fuimos a ningún concierto más hasta que llegó el 10 de junio y fui yo sola con unos amigos pero que tampoco habían ido nunca a un concierto de Octoplast y nos fuimos a Casa de la Selva a verlos ahí estuvimos más por el medio no quise ponerme a primera fila porque tampoco me encontraba muy bien ese día y fue en plan, bueno, pues vengo a veros me gustasteis el otro día pero no me voy a poner a primera fila tampoco hice vídeos ni hice fotos estaba ahí con mis amigos nos lo pasamos bien y cada vez que los escuchaba o sea, antes de ir a ese concierto los busqué por internet los quise escuchar por internet y dije, bueno, pues no están mal pero sé que en directo ganan mucho más al menos a mí me llaman mucho más en directo que no las canciones normales ¿vale? lo que es el CD y fue a partir de ahí que dije tengo que ir a otro no puedo ser que solo vaya a dos necesito ir a más ya fue como una especie de chispa de necesidad de tener que ir a ese concierto entonces, como nos quedan muy lejos los conciertos el concierto que teníamos más cerca era el de Tosa de Mar que fuimos allí bueno, tampoco nos quedaba súper cerca, ¿no? pero dentro de lo que es no tener que ir hasta Barcelona nos quedaba cerca el concierto de Tosa de Mar ya fue lo más o sea, eso sí que ya fue lo que encendió la chispa de que me gustara mucho este grupo y lo que hizo que me obsesionara en plan ahora sí que sí necesito ir a todos los conciertos que pueda porque de verdad me fliparon esa noche, no sé por qué se hizo como súper mágica ese sí que fue el concierto que hizo encenderse como una chispa y que ahí empezara el cambio mi cambio de mentalidad mi cambio de gustos mis ganas por conocer gente por hacer amigos por interesarme por la gente que le gusta el mismo grupo que me estaba empezando a gustar a mí o sea, todo eso empezó ya a hacer como un boom y fue un cambio fue como un sentimiento muy fuerte muy intenso muy mágico es que de verdad es que nadie creería lo que yo llegué a sentir ese momento fue algo increíble es que estaba alucinando era muy brillante todo era, no sé era un sentimiento de verdad tan mágico este grupo me aportó algo tan tan mágico algo que ni siquiera los grupos de Corea de K-Pop que yo escuchaba que tanto me gustaban me habían hecho sentir de verdad es que fue increíble es que aún a día de hoy estamos a día 3 de octubre y sigo alucinada con lo que me llega a gustar este grupo y con lo que me ha aportado es que nadie se creería todo lo que me ha aportado este grupo es algo tan maravilloso después del concierto de Tosa de Mar Dr. Prats empezó a hacer una especie de concurso que duraba 3 días 2 días una cosa así súper poco y tenías que hacer un vídeo siguiendo unos pasos que ellos te decían y nosotros dijimos pues vamos a participar porque total el no ya lo tenemos y no vamos a perder nada y nos vamos a divertir al fin y al cabo y haremos un poco el tonto entonces el día que quedamos para grabar nos levantamos súper temprano estuvimos 4 horas de grabación para hacer un vídeo de 18 segundos que ya lo publiqué en mi anterior vídeo del Canet Rock que lo tenéis en mi perfil os lo dejaré también aquí en la caja de descripción el link si queréis irlo a ver hicimos el vídeo y gracias al vídeo ganamos dos entradas para ir al Canet Rock y dijimos madre mía estamos flipando o sea es que estamos de suerte o sea desde el día de Tosa de Mar hasta el día del Canet Rock nadie se imagina la de suerte que tuve yo o sea toda la suerte del año creo que la tuve solo esa semana o sea suerte ya no me debe quedar mucha porque flipé no podía ser que me tocaran las entradas y no sé es que estaba muy flipando con todo lo que me estaba pasando en ese momento y en plan muchos sentimientos a la vez que me voy a morir de tanto sentimiento total que fuimos al Canet Rock y flipamos era el primer festival grande enorme que iba en mi vida de verdad o sea es que ya os digo yo estas cosas nunca las he hecho esto de ir de conciertos o de ir así a sitios que no que yo esto no iba nunca conmigo a mi nunca me verías en medio de una multitud chillando y saltando vale o sea no no era algo que fuera conmigo bueno fuimos al Canet Rock estuvimos todo el día desde las 5 que llegamos hasta las 6 o así pero no nos quedamos hasta Charango o sea nos fuimos cuando Ducto Prats terminó nos fuimos porque nosotros solo íbamos a ver Ducto Prats es que entenderme a mi yo no tenía ni idea de la mitad de los grupos ni idea o sea es que ni incluso los más conocidos no me acuerdo quién más tocaba ahora no me acuerdo pero es igual ni Charango ni Itaca ni Búhos bueno Búhos un poco sí porque habían venido al pueblo entonces sí pero que no me sabía canciones no me sabía nada es que era como un universo paralelo para mi en plan esto que es porque estás aquí quién iba a decir que tú estarías en un festival así como este o sea flipando de verdad me lo pasé súper bien y bueno que fue como hola estoy súper disfrutando de cosas que en mi vida imaginaba que me iba a gustar que iba a disfrutar de verdad estoy flipadísima es que enamorada el día del Canet Rock estaban ahí las chicas del club de fans que son Nuria y Bel pero no fui a hablar con ellas o sea no nos conocíamos sí que habíamos hablado por Instagram pero no nos conocíamos de nada ni en persona ni nada ¿vale? y sí que tuve la oportunidad de ir a hablar con ellas pero Kim que venía conmigo dijo va es igual y hablaré con ellas otro día que ahora hay mucha gente y dijimos bueno pues sí y no hablé con ellas no dije nada pero luego el día 6 nos fuimos a San Vicente a ver Dr. Bratz y ellas estaban allí incluso hicieron un vídeo en directo y yo a través del vídeo en directo les decía oye que estoy viniendo que os vengo a ver por favor decidme dónde estáis que os quiero conocer en persona ahora sí y llegué allí llegamos a una plaza fui a buscarlas o sea es que iba viendo el directo por un lado y caminando a buscarlas por el otro llegué a la plaza empecé a hablar con ellas súper majas súper geniales yo en plan de soy una persona que odio hacer amigos y fui directa a hablar con ellas porque dije esta gente me parece alucinante que vayan a muchos conciertos de ellos y que sean súper fans y es que me está encantando todo total que las conocí y estuve con ellas y me parecieron súper majas nos reímos mucho con el rollo del correfoc hubo un correfoc y Bel y yo en plan acojonadas vivas usando a mis amigos de muro en plan de por favor que yo odio los petardos poneos aquí delante y Nuria haciendo fotos en plan me suda la vida y haciendo fotos ahí en medio y en plan ¿qué está pasando? flipando o sea también estaba la madre de Nuria y su hermana Paula que también son amores de persona que fue en plan me encanta esta gente esta familia es súper love total ¿vale? o sea muy fan y a partir de ahí cada concierto que íbamos pues nos hablábamos y nos decíamos tú vas a ir a este no este sí a este no vale pues aquí nos vemos no sé qué y a partir de ahí fuimos forjando una amistad nueva y muy chula luego ellas crearon un grupo de whatsapp donde pusieron a gente que les gustara Ducto Prats y hicieron el club de fans en whatsapp entonces tú las abrías a partir de instagram que si aún estáis interesados también podéis hacerlo las abrías a partir de instagram ellas te daban un link y te añadían al grupo de whatsapp a partir de ahí fui conociendo a gente de Lleida de Girona Barcelona de todos los lados de Cataluña de verdad gente súper maja que nunca nos discutimos por nada que todos se habla todos se entienden muy bien que cuando alguien tiene una duda alguien se lo explica sin mal rollos es que de verdad en mi vida pensaba que estando en un grupo de unas 80 personas que nadie se enfadara con nadie o sea todo súper love súper amor súper bonito ¿vale? ahí conocí a Julia que es una chica de Lleida súper maja súper diva súper genial esta mujer que decidió hacer con la coña el club de flams que sería como la parodia del club de fans pero donde subiríamos fotos con flanes fotos con memes vídeos de risa y cosas así solo de Ducto Prats y a partir de ahí pues nos hicimos también muy amigas y empezamos a subir cosas a instagram súper chulo o sea de verdad creo que nunca me he reído tanto encima cuando necesitamos hacer algún meme y no tenemos alguna idea lo proponemos por el grupo o enviamos fotos o pedimos que nos manden fotos y la gente también se implica y de verdad que han salido memes súper divertidos súper chulos si queréis ir tenéis la página del instagram aquí abajo en la cajita de descripción del club de flams y el club de fans que son las dos que hay que son súper divinas y que tenéis que verlas os las recomiendo de verdad entrad y miradoslo el día 7 fue San Vicente esa fue la primera vez que hablé tanto con las chicas del club de fans como con Dr. Prats esa fue la primera vez que hablé con ellos sin contar lo de Tosa de Mar que no fue casi nada ¿vale? entonces fue la primera vez que tuve conversaciones con ellos y dije mira sí nos habéis gustado venimos desde Figueras expresamente a veros a vosotros ya fuimos algunos más nos habéis encantado y bueno súper majos súper 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 majos todos los miembros del grupo son súper majos de verdad se puede hablar con ellos y son como muy adorables muy por favor me encanta y al día siguiente había el concierto de Funteta que es un pueblecillo pequeño estuvimos allí vimos a los miembros de Dr. Prats pero no los molestamos se pusieron a jugar a fútbol que los grabé porque las chicas del club de fans me decían oh envíanos vídeos que eres la única del club de fans que está ahí que nadie de los que estamos en Whatsapp está ahí por favor mandanos vídeos a ver si puedes hacer algún audio porque esto nunca lo habían hecho a ver si te pueden enviarnos unas palabras aquí al club de fans no sé qué y bueno pues lo intenté al estar allí me vino a saludar Josep Jaume que era la segunda vez que hablaba con él y en plan de si acuerda de mí que hablé ayer con él que majo es este hombre y estuvimos hablando un rato luego vino Víctor también hablamos con Víctor bueno les dije que quería subir a mi amigo al limbo porque iba disfrazado de Nomo expresamente para subir al limbo ya que ganamos el concurso el Canet Rock cuando él en el vídeo salía de Nomo pues dijo pues va me voy a un concierto disfrazado de Nomo y subió al limbo hizo un limbo muy divertido también muy gracioso y bueno pues ese día estuvimos hablando y les dije oye perdonad que me están pidiendo desde el grupo de Whatsapp si podéis hacer algún audio diciéndoles algunas cosas y así lo hicieron se pusieron a hablar a decirle cuatro cosas Víctor les dijo que ya les vale por no venir que no hacía falta que volvieran más pero nada que era broma no sé qué todos súper majos y les hizo gracia porque eran en plan pero ¿cuánta gente sois? pues en ese momento éramos 50 personas en el grupo de Whatsapp y ellos ¡hala! 50 personas pero ¿de qué habláis? no sé qué pues de Ducto Prats ¿de qué vamos a hablar? solo hablamos de vosotros de los conciertos de cosas de curiosidades y tal y estamos aquí todos informados y rollo piña súper amoroso y hablando de vosotros súper guay luego después de estos conciertos al fin de siguiente hicimos el plan de oh Ducto Prats toca en Canillo Andorra ¿vamos o no vamos? y dijimos pues venga vamos a cruzar un país entre comillas ¿vale? vamos a cruzar el país solo para ir a Andorra a ver a Ducto Prats y así lo hicimos hablé con Nuria Nuria salió de su casa a las 6-7 de la mañana cogió un tren vino hasta Figueras la recogimos en Figueras nos fuimos a Andorra y nos plantamos en Andorra estuvimos todo el día en Andorra para aprovechar el día y luego estuvimos allí hasta que llegó Ducto Prats felicitamos a Ramón porque era su cumpleaños le dimos una trompeta que sonaba súper poco pero bueno la gracia era la trompeta etcétera chuches estuvimos hablando con ellos vimos las pruebas de sonido nos encantó una canción que hicieron las pruebas de sonido que la hicieron de otra manera y fue súper bonito todo nos lo pasamos súper bien también conocimos a Chael y a Lidia que son de Andorra y también súper maja súper guay súper divertido es que de verdad era una de esas noches súper como para recordar ¿vale? una de esas noches que nunca olvidarás todo lo que ocurrió porque todo fue súper raro súper chulo encima hice el vídeo que tenéis el vídeo también o sea si entráis en mi canal tenéis una carpeta de reproducción de Ducto Prats donde tenéis todos los vídeos que hay tanto de conciertos como vlogs el día 5 de agosto me fui a Escláñar fui yo sola porque ellas tampoco podían venir porque otra vez es un pueblo que les queda lejos y tal y no podían venir y fui yo con mis amigos a verlos hicimos un globo hinchable súper grande de color verde e hicimos el logo de Ducto Prats y pusimos cosas y lo lanzamos al público el público jugando con el globo también muy chulo y al día siguiente me fui a la garrinada que estaba Nuria Paula y su madre estaban allí súper divertido también nos lo pasamos muy bien no hubo problema o sea es que los conciertos de Ducto Prats raro que haya algún problema con la gente que está por ahí la gente es bastante amable todo súper bien el siguiente nos fuimos a Malgrat de Mar que fuimos Nuria, yo y Didac que fuimos los tres Didac trajo el globo porque es el que tenía el globo también lo tiró por ahí y se le perdió bueno el rollo del globo es una fiesta cuando traes un globo la gente se vuelve loca y es súper divertido y te ríes mucho pues en el concierto de Malgrat de Mar de verdad el escenario casi no grabe nada porque el escenario estaba súper alto que podías coger dolor de cabeza y todo de mirar hacia arriba porque estaba tan alto que o sea de lo alto que era podíamos ver a Ducto Prats cuando pasaba por detrás del escenario saludarnos y hablar con ellos porque nos escuchaban encima y veías a Nuria gritando en plan de Ramón no sé qué Guillem Oriol es que los gritaba todos y el que se enteraba pues se paraba te saludaba o sea primero te miraban en plan de what the fuck donde me están llamando y luego te saludaban era muy gracioso y bueno eso fue el día 11 que fue Malgrat de Mar el día 12 nos fuimos a Turtallá que Turtallá rollos Clania y Funteta que son pueblecillos así pequeños también estuvo muy chulo era el primer concierto que llevaba mis padres que mis padres o sea les llevaba ya desde que los conocí dándoles la brasa como que el grupo me gustaba poniendo la música en el coche que solo se escucha Ducto Prats vale llevo como tres meses escuchando el mismo CD en el coche de verdad mis amigos me tienen están negros ya al escucharlo y mis padres dijeron va pues como tocan aquí al lado vamos a venir nosotros también y los vamos a ver tocar en directo a ver si realmente son lo que tú dices total que fuimos ahí los planté en primera fila estuvieron casi todo el concierto en primera fila hasta que luego se apartaron para dejar un poco más a la gente joven y tal y les fliparon también mis padres súper contentos les gustaron mucho el grupo mi madre sobre todo le gustó mucho el grupo y se lo pasó súper bien luego al día siguiente tenía agujetas de bailar y eso que se sabía las canciones del coche pero tampoco se las sabía mucho ¿vale? y pues no sé es muy guay muy divertido al siguiente que fuimos fue a Castelldefels luego al día siguiente había el de Arbeca pero el de Arbeca es un lunes y no queríamos ir que era muy cansado que tenemos tres horas desde Figueras que es mucho palo y no sé qué no queríamos ir pero mientras estábamos en Castelldefels viendo el Barça jugando y esperando a que empezara el concierto pues salta Kimi y dice va con dos huevos mañana nos vamos a Arbeca y nosotras uy que dices estás loco no sé qué y al cabo de un rato él seguía insistiendo dijo pero que en serio que vamos a Arbeca y yo venga va Nuria si te vienes a Arbeca vamos a Arbeca y la Nuria hostia es que estoy también con mi novio y no sé qué y hay las fiestas de mi pueblo y no sé qué no sé qué hacer es que tampoco sé si mi madre me dejará total que al final con la tontería se vinieron Nuria y su novio conmigo a mi casa se quedaron a dormir y luego al día siguiente ya nos fuimos a Arbeca o sea fue súper venga va pues lo planeamos ahora y nos vamos bueno es que muchos conciertos de Octopracha ha sido así en plan de nos planeamos ahora y nos vamos y eso hicimos cogimos después del concierto Castellefels que también fue muy chulo nos fuimos a Arbeca y en Arbeca conocí por primera vez a Julia y con Nuria nos perdimos porque era imposible encontrar la puerta y estuvimos dando vueltas hace poco hice el blog lo tenéis en el canal también dimos como mil vueltas para encontrar por donde se entraba y tal se nos puso a hablar un señor creo que el cantante de un grupo que tocaba primero preguntándonos si teníamos un clip de pelo para deshinchar la pelota bueno muy random todo vale total que también en Arbeca súper chulo lo único que se nos hizo súper flipante fue que en la canción de Sona se pusieran a hacer una olla y mirábamos a la Julia en plan de esto es normal aquí en Yeida y ella sí sí en Yeida se hace ollas con todo en todo se hace días para lo que no sepáis lo que es una olla es eso que os apartáis y cuando viene el boom de la música saltáis dentro y os pegáis de tortazos con todo el mundo pues eso es una olla entonces en Sona que la canción es súper relaxing cup con café con leche ¿vale? súper tranquila pues hicieron una olla y nosotros flipando en plan ¿qué está pasando aquí? ¿qué pasa con la gente de Yeida? y quedamos como un poco traumatizados con la gente de Yeida pero fue súper genial conocer a Julia y a Laura y a todo el mundo que estaba ahí fue súper increíble súper majas nos hicimos fotos con Ducto Prats estuvimos mucho rato hablando con Ducto Prats muchísimo rato fue maravillosa o sea es una de las noches o sea después de Andorra creo que esa fue una de mis noches favoritas en plan porque pudimos hablar mucho con ellos mucho rato muy tranquilos bueno después de Arbeca pues el día 16 había capalladas pero cuando estábamos ya Kim y yo en Sabadell en el Ikea dando vueltas que llevábamos toda la tarde pasando el rato para en plan vamos a aprovechar el día y luego nos vamos al concierto pues estábamos en el Ikea en medio del Ikea que el Ikea de Sabadell es nuevo y es enorme y es como un laberinto vale estábamos ahí en medio y me llega un whatsapp que dice oye mira Instagram que esto es urgente y abro Instagram y me han comunicado Dr. Prats que creo que por primera vez cancelaban un concierto que les sabía muy mal pero que por asuntos de fuerza mayor se veían obligados por decirlo así a cancelar el concierto y eran plan de no puede ser que ya estamos en Sabadell que hemos venido hasta aquí jope pero bueno no le dimos tampoco o sea estuvimos un buen rato en plan rayados en plan de joder nos han cancelado el concierto pero bueno es igual habíamos aprovechado el día y si es por fuerza mayor mira nos sentía muy mal y tal pero son cosas que pasan y mala suerte ¿sabes? después de ese concierto nos fuimos a Bulpellac que también era un pueblecillo muy granquis por primera por segunda vez venía uno de mis amigos que es rollo cani que estas músicas no le gustan ni de coña ¿vale? y flipó se emborrachó le pintaron la cara y fue en plan what the fuck una noche muy random muy turbia también pero con muchas anécdotas también muy gracioso Buljet del Valles pensábamos que se cancelaba porque pasó lo del atentado de Barcelona y no se canceló porque se supone que a partir de las 12 de la noche ya era al día siguiente ya se acababa lo de los tres días de de paz por decirlo así y tal entonces el de Buljet del Valles fue super guay porque Ber trajo como flores y nos pusimos flores y nos hicimos fotos y estábamos haciendo el moñas con las flores que nos reíamos mucho con eso en el concierto de Buljet del Valles conocí por primera vez a Gine y a Mar que es Gine tiene el canal de Youtube de Ginebra sin alcohol que ya os lo dejé en el vídeo anterior y super majas super divertidas o sea también nos empezamos a hacer como piña en plan de son amigas de Belle y empezamos a hacer piña en plan de wow Dr. Pratt super guay amazing ¿sabes? el siguiente fue al Picard que pensábamos que no iríamos porque ya habíamos ido a Arbeca y fue en plan de uff otra vez ir a Lleida no sé qué pero sí fuimos nos perdimos acabamos en un campo o sea en campos en plan de what the fuck en caminos de tierra o sea en plan creo que es el día que más me he perdido para ir a un concierto fue super turbio y cuando justo llegamos al sitio yo pensaba que tenía entendido que hacían cosas en dos sitios diferentes pero no sabía dónde tocaba Dr. Pratt y entonces llegamos a un sitio y dijimos bueno pues tiene que ser aquí porque tiene toda la pinta y justo cuando girábamos para entrar en el parking aparecen Uriol y Josep Jauma por ahí y yo mira pues sí es aquí porque están esta gente aquí y dijeron en plan de hola y fue en plan de ya está ¿qué hacéis aquí? hola ya habéis llegado ¿esto qué es? y estuvimos hablando con ellos y mira al final hemos venido y tal super majo super amor o sea de verdad super amor todos bueno aparcamos y tal y al cabo de un rato pues nos fuimos a encontrar con Nuria con Bel con Gine con Paula con la madre de Nuria que estaban dando vueltas por Alpícat robando unos carteles que se ve que Ducto Prats un coche de Ducto Prats pasó por ahí las vio y se empezaron a reír en plan ¿qué haces estas locas robando carteles donde salimos nosotros? pero sí sí se llevaron los carteles unos carteles enormes y muy gracioso todo estuvimos queríamos ver las pruebas de sonido pero no nos dejaban entrar hablamos con el guardia de seguridad y el guardia de seguridad dijo venga va pues entráis ¿sabes? y pudimos entrar y estuvimos ahí viendo las pruebas de sonido que estaban ellos con el pollo que compraron en Japón haciendo el tonto super gracioso ya lo veis aquí en las imágenes o sea muy divertido también y nada después de este concierto pues vino ya Igualada y Palau Solita que Igualada tenía unas chicas al lado que no las conocía de nada y creo que era su segundo concierto y bueno subieron al limbo se lo pasaron super bien también son super majas también muy guay conocía o sea es que me ponía en primera fila y empezaba a conocer gente que le gustaba Ducto Prats que tampoco habían ido a tantos conciertos como nosotras pero que estaban encantadas que su sueño era subir al limbo y que mira esa noche lo cumplieron y pudieron subir super guay al acabar el concierto nos hicimos fotos con algunos de ellos nos hicimos una foto muy chula con Alax que de verdad esa foto nos estuvo enamoradas a todas en Palau Solita hicieron el sorteo de los mil suscriptores en el club de fans y dijeron el ganador hicimos el directo pero me equivoqué hice el directo desde el Instagram de Bell y no desde el club de fans entonces no todo el mundo lo veía bueno un percal supongo que algún día subirán el directo y bueno pues eso hicieron lo del sorteo Guillem estaba super refriado seguían haciendo el tonto con el pollo ese de goma bueno nosotras le hacemos Bullying Galax íbamos allí subimos nos hicimos fotos para los memes bueno super divertido super chulo super gracioso después ya llegó el fin de semana de cuatro días que Bells estuvo cuatro días conmigo que Nuria no pudo venir pero fuimos a la acústica en Figueras a ver búhos que ella es super fan de búhos luego al día siguiente fuimos a Vidreras a ver búhos y Ducto Prats que encima tocaban los dos que eran plan de amazing tocan juntos y nos pegamos la gran fiesta allí ya las dos antes de llegar a Vidreras nos perdimos porque el GPS nos mandó también al campo o sea yo no entiendo que pasa que siempre acabamos en el campo y super guay super chulo les hice unos dibujos a Ducto Prats me los firmaron Uriol me dio la baqueta la tengo en la vitrina y no sé super chulo todo super divertido nos hicimos fotos usando los filtros de Snow que si no lo conocéis es una aplicación que te pone filtro rollo como Snapchat de caras de perro y cosas así pues usamos eso y empezamos a hacernos fotos con ellos con eso fue la gracia del día y bueno luego esto ya fue el 1 de septiembre el 2 queríamos ir a Lleida pero nos fuimos porque nos dio pereza este sí ya fue en plan de no podemos fuimos a la acústica y el 3 fuimos a San Quirza del Vallés que también fue como muy muy chill muy de tranqui vimos a un señor que ponía como 10.000 vallas en plan de que no los vamos a ir a morder no hace falta que nos pongas 10.000 vallas aquí delante pero si el señor puso 10.000 vallas el de San Quirza del Vallés estaban todos super afónicos pero super afónicos que hubo un momento que eran en plan creemos que tenían el micro apagado puede ser que tengan el micro apagado solo se oía al público a cantar a ellos no se los escuchaba casi Marquis estaba super afónico super afónico pero Guillem y Ramón también lo estaban ¿sabes? y todo el grupo afónico resfriados también estaban resfriados pobrecillos estaban cansadísimos y bueno super increíble el día 8 de agosto fuimos a Olot a las festas de altura de Olot el concierto bien estuvo bien guay pero luego en la tienda al Alax le robaban todo o sea la gente se llevaba todo y era en plan de stop por favor conseguí parar a una tía que le estaba robando unas camisetas que luego se ve que la chica esta también le había robado otra camiseta y Alax le quitó las dos camisetas y era en plan de por favor stop o sea creo que por culpa de esto no les gustó mucho la experiencia en Olot pero bueno es lo que hay es un pueblo así la gente no fue hay que fueron muy amables y hay gente que fue muy estúpida pero son cosas que te debes encontrar en todo tipo de pueblos luego el siguiente fue Ginás del Valle o sea en un fin de semana me hice cuatro conciertos y ya no podía ir con mi vida y estaba super afónica estaba resfriada también o sea ya estaba sufriendo y yo en plan vengo porque os amo porque me estoy muriendo entre el resfriado y la afonía era horrible en Ginás del Valle cuando estaba llegando me whatsappeó una chica del club de fans me dijo oye estás por ahí y dije sí estoy aquí y dices que estoy sola vengo con mis padres pero estoy sola me puedo acoplar y digo sí sí tú ven conmigo no pasa nada nos hicimos amigas Laia súper maja muy divertida luego al final dije ¿quieres fotos con ellos? y me dice sí sí y le hice fotos con ellos nos hicimos un selfie que sale todo el grupo Laia y yo súper chula la foto me encantó y de verdad también es que esta chica fue súper maja súper divertida nos lo pasamos muy bien esa noche y al día siguiente pues entonces teníamos dos conciertos en un día Cambrils y Montblanc Cambrils llegamos aparcamos no nos costó casi nada o sea fue llegar a aparcar y cuando nos damos cuenta se habían empezado las pruebas de sonido ya llevaban haciendo un rato las pruebas de sonido y vimos que estaba vallado y no se podía entrar y era en plan me muero que yo quiero entrar que quiero ver las pruebas de sonido de cerca que tengo ganas de verlo vale que ya hace dos días que los he visto y he visto las pruebas de sonido al menos de Linares quiero más sabes o sea necesito ver más porque siempre hacen cosas diferentes en todos los sitios vale y pues nada pues dimos la vuelta al recinto dimos una puerta abierta y entramos por ahí nadie nos dijo nada y fue en plan entramos de tranquis y si nos echan nos echan y no pues nada entramos nadie nos dijo nada y cuando vamos a saludar a Alex nos dice que hacéis aquí y nosotros nada hemos entrado y dice es que no se podía entrar es que la gente que estaba aquí la han echado y digo ah pues mira aquí estamos nosotros si nos echan nos vamos pero si no estamos aquí vimos al final de las pruebas de sonido vimos a Blanca bailando también que fue muy chula haciendo un rollo de fan súper mona y nada pues cuando acabaron las pruebas nos fuimos nos fuimos a cenar fuimos al concierto vino Nuria que hacía muchos días que no la veía porque como había tenido exámenes de recuperación pues no había ido a ningún concierto vino estuvimos ahí con Nuria y Paula y su madre súper chupi y luego pues ya nos fuimos de Cambrils cuando acabó Cambrils rápidamente cogimos el coche y nos fuimos a Mont Blanc llegamos a Mont Blanc hacía un frío que pelas pero estaba Julia y sus amigas y eran en plan de hola nos volvemos a ver después de Arbeca al Picat este será creo el último concierto que nos veamos y fue en plan de me encanta veros soy muy fan me gusta mucho veros y bueno fuimos allí y hacía un frío que pelas un aire horrible el Alax intentó montar la tienda Kim y Che le aguantaban la tienda porque la tienda salía volando bueno horrible un percal intentando grabar en vídeo las luces no nos dejaban grabar o sea se veía fatal lo que era grabar se veía fatal y a ellos con los ojos tampoco los veían mucho pero se veía mucho mejor que la cámara claro está pero horrible o sea la grabación imposible Pons fue uno de los conciertos más bonitos que he ido nunca no había gente era en una sala pagamos 8 euros de entrada era en una sala no había gente pero me reencontré con Che y con Lidia de Andorra que fue súper guay porque me reconocieron ellas porque a ver nos conocimos en canillo pero tampoco es lo que hablamos y allí me reconocieron estuvimos juntas nos lo pasamos súper bien éramos las mega fans que había ahí en ese momento porque la otra gente sí que eran fans pero no era tan exagerado como nosotras ellas traían hasta una pancarta y todo súper familiar porque estaban muy cerca ya os digo súper anchas no había gente apretándote en primera fila como en otros sitios súper bien súper divertido una de esas noches que creo que nunca olvidaré porque me encantó me lo pasé muy bien muy muy bien me lo pasé esa noche y después de eso nos fuimos a Vic que ellas volvían a estar en Vic nos volvíamos a ir a encontrar que habían dormido en su furgoneta en su coche propio en plan con sábanas y con todo ahí durmiendo las chicas y al día siguiente también nos encontramos pero nos encontramos ya al final del concierto que en Vic mi intención no era ponerme a primera fila pero al final sí que fui a primera fila y tuve que cruzar todos los fans de Charango que eran en plan de me voy a morir llegué a tercera fila y cuando terminó Charango ya finalmente me puse en primera fila en plan de por favor que me moría ya para llegar esto que era estaba Nuria ahí delante con su madre y su hermana y era en plan de me muero había mucha gente del club de fans del Whatsapp mucha gente muy majos todos súper amor todo el mundo de verdad después de Vic nos fuimos al Prat de Llobregat que también fue uno de esos de va vengo venga va pues vengo y fui y nos lo pasamos muy bien y estábamos muchas nos pegamos a fiesta o sea fue Ducto Prats una fiesta muy fuerte por que lo sé y después había un DJ y nos quedamos también al DJ nos lo pasamos súper bien Alex estaba por ahí con sus amigos también nos vino a grabar en vídeo a nosotras saltando y bailando Belinda saltando y bailando muy fuerte o sea nos reímos mucho y al día siguiente fuimos a Santa Coloma de Farnes que fui con otros amigos vimos las pruebas de sonido vimos como a Alex se le rompía la carpa o sea este hombre tiene problemas siempre con la carpa y nos lo pasamos muy bien y fue el segundo concierto que vinieron mis padres y otra vez me dijeron nos gusta este grupo está muy guay tocan muy bien lo hacen súper bien muy buena gente bueno y el último concierto que he estado ha sido Moulins de Rey que fuimos con la nevera con la bebida el alcohol y con todo ahí nos plantamos ahí a primera fila que tampoco iba a ir o sea yo pensaba que hasta el día 4 no iba a ir a ningún concierto y al final fui a Moulins de Rey me lo pasé súper bien de verdad creo que es una de las noches que más bien me lo he pasado con mis amigas ya no con el hecho de Ducto Prats sino con las nuevas amigas que había hecho gracias a Ducto Prats me lo pasé súper bien nos divertimos mucho cantamos hicimos mucho el imbécil pero mucho y nada el siguiente concierto que tocaba era la sala Polo el día 4 pero lo han cancelado con todo lo que ha pasado del día 1 de Octubre que la policía se ha pasado un montón y la Guardia Civil también entonces es normal y lógico que la hayan cancelado pero bueno básicamente yo para no enrollarme mal este vídeo lo hago porque de verdad estoy muy agradecida con este grupo mucho porque me ha traído todo lo que nunca pensaba yo que tendría me ha dado amigas experiencias diversiones me ha hecho visitar pueblos que nunca pensé que visitaría me ha dado recuerdos que no pienso olvidar lo que sobre todo me ha dado son unas amistades maravillosas que por mucho que estemos a distancia siempre sabemos estar juntas porque ya somos como hermanas ya es como una familia y estoy muy 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 agradecida un, dos, tres gotifarra de pequeños